Soy igual a vos papá Soy la luz de tus ojos que alumbra el sendero El camino de tus pasos de lucha Soy la risa y la tristeza de tu alma Soy la fuerza de tu amor, mi querido papá Soy ese pan de tus sueños Soy el trigo de tu trabajo Soy la canción eterna que impregnaste en mí Soy esa luz de tus ojos Soy la esperanza de vida Mi gratitud eterna Mi querido papá Soy igual a vos papá Soy la luz de tus ojos que alumbra el sendero El camino de tus pasos de lucha Soy la risa y la tristeza de tu alma Soy la fuerza de tu amor Mi querido papá Soy ese pan de tus sueños Soy el trigo de tu trabajo Soy la canción eterna Que impregnaste en mí Soy esa luz de tus ojos Soy la esperanza de vida Soy la esperanza de vida Mi gratitud eterna Mi querido papá Mi querido papá Soy la esperanza de vida